Jamás matamos mujeres Y mucho menos a un niño No matamos inocentes El lema que hemos tenido Levantamos y ejecutamos Quien lo tenga merecido Por eso de día y de noche Cuidamos muy bien la plaza En Hammers y Trocas blindadas Mis soldados montan guardia Al cien se encuentran bien pilas Listo pa' cualquier batalla Armados hasta los dientes Vestidos de militares Portan chaleco de malla A la espalda las iniciales Lleva el nombre de la impresa Fuerza Armada M Grande Ratos de Sinaloa Por la sierra y la ciudad Dirijo la caravana Contamos con el apoyo Del macho Prieto y los antras También la clica del gordo Y de ser afín zambada Sé que a veces yo me paso Por cual me apodan un diablo Pues disfruto ver sufriendo Al contrario entre mis manos Les hago morder el polvo Antes de decapitarlos Yo soy Manuel Torres Félix Para que lo sepan bien Soy sicario y sanguinario Juliacán es mi cartel Papá del Tachillo Torres Mi hermano de J.T.